Después de abajo una tan hijueputa, mínimo reaccionamos a su video. Ay, sí, Gonorrea, míralo. El bazuco, la droga que está arrodillando a Colombia. Ay, marica. Yo no puedo más de... Dice que nos están siguiendo. No me jodas, papi. Esto es una zona de Bogotá. He tenido que contratar a un guardaespaldas unas horas. Va armado. Vivo con su vida, la droga. Es un pánico, es una sensación de persecución. La caldera del diablo. Hay un lugar en Bogotá, que es una vuelta muy extraña, que yo no sé qué es, pero yo ya lo he visto. Que es un lugar donde como que se roban celulares y el celular llega siempre al mismo punto porque sale con el GPS. Pero nunca hacen nada y la policía no hace nada porque le da miedo entrar a ese lugar. ¿Qué es eso, güevón? En la 13, calle 13. Así es Bogotá, bienvenido. Uy, papi, yo les voy a decir algo. La seguridad, la seguridad de ustedes se la tienen que dar usted solo. De verdad. O sea, ya después de que usted vea que el gobierno no hace un puto culo, marica, sabiendo que saben dónde está tu celular. Que todos los celulares llegan al mismo punto. Que los celulares robados están ahí. Ya, papi, usted sabe que es que ya no hay nada, güevón. Y lo que usted tiene que hacer es usted mismo proteger ese... Uy, pa. A usted se le olvida todo lo que le ha pasado a usted. ¿Estás bien? Pago su responsabilidad. Guarda la cámara cuando tienes que pararte porque eres vulnerable. Pero antes me fumaba, digamos, 100 papeletas. A ver, yo, por ejemplo, en un barrio de esos yo entraría. O sea, digamos, a hacer un... A mí me da más confianza entrar a un barrio de esos que esa gente son ladrones, pa. Pero son ladrones arma blanca. Entrar a un barrio, güevón, más avanzadito, ¿me entiende? Porque ahí es donde están todos esos enfierrados, pa. ¿Sí me entiende? O sea, ahí roban todos, sí, claro. Pero esos maricas están es con cuchillo. Usted mientras entre con un fierro ahí no pasa nada. Pero en un barrio normal, allá sí estampa. Pero no saldría, eso obvio sí saldría. Porque es que usted va ahí con los cabezones. Usted no va a entrar solo ahí. A mí me parece que este marica me lo para. Aunque esté con ese guardaespaldas armado, eso no es suficiente. Bien, bien. Yo he hecho tres procesos de rehabilitación. No se ve nada. Yo quiero hacer un buen video. Tampoco quiero que nos morimos los dos. El gazuco de prima y de genera. Y veo un chico al lado que saca un cuchillo. Las cuestiones del bien y el mal. ¿Qué hijo de puta zona tan heavy, parce? El peor amigo que puede tener uno en la vida es el que le presta droga. Los martires Bogotá. Y empieza aquí, debajo de la estatua de Bolívar, en la plaza Bolívar. Nuestro viaje en los barrios más peligrosos de toda Colombia. Me encuentro en Bogotá, la capital del país. Una capital enorme. Fundada en 1538 por los españoles. Como podéis ver, ya está empezando. Lo tenía que decir, lo tenía que decir. Los españoles de puta lo tienen que decir. ¿Qué necesidad de ese dato? ¿Azón de qué ese dato, huevón? Ese dato lo tiró por tirarlo, huevón. No venía el caso para nada. Lo tenía que tirar. Es que es obligado. Está empezando a llover porque soy muy tonto. Y he decidido venir aquí justo en la temporada de las lluvias. De hecho, ahora hay un fenómeno. Pero es que los europeos todos son así, papi. Se llama el fenómeno de los niños. Podéis ver. Y ahora lo vamos a ver a lo largo de este video. Que hay muchísimas, muchísimas personas aquí que viven en la calle. Mira aquí. Qué locura. Qué locura. Que hayan tantas personas que viven en la calle, huevón. Esca, como dije, que cuenta con 8 o 9 millones de personas que llegan a ser hasta 12 millones. 12 millones hablamos también de la periferia. Podéis ver que hay un montón aquí de pajaritos. ¿Por qué? Porque venden esto que es como un maíz que los turistas le dan a las palomas para hacerse las fotitas y cosas de este tipo. He decidido empezar aquí este viaje porque... Yo salgo en ese video, ¿sí? Ahorita terminamos entonces. Yo quiero del país. Y hay unos barrios aquí alrededor que son... Muy, muy, pero muy heavy. Y he grabado, de hecho, en algunas zonas llenas de pandilleros. Pero son zonas que normalmente están en el alto piano y no se ven tan mal. Aquí en estas calles que os voy a enseñar vamos a ver cosas del otro mundo. Un poco me recuerdan, ¿no? Filadelfia y el reportaje que hice sobre el fentanilo. Dato curioso sobre Bogotá es que es una capital inmensa pero no tiene metro porque es todo arriba, abajo, arriba, abajo. Y parece que aquí los narcos y un poco la corrupción política ha impedido en los años que se construyera una metro que seguramente se hace falta. De hecho, la guía turística me dijo que ya están hablando con los chinos que son los que la van a construir para ver un poco si esto se puede implementar. Y ahora están haciendo estudios sobre el terreno porque obviamente hay que ver si se puede excavar o no. Otra cosa peculiar de Bogotá es su altura. Se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y créanme que cuando llegas aquí, un poco por obviamente la contaminación de los coches que son muchísimos. Un poco por la altura cuesta bastante respirar. De hecho, yo esta mañana me he levantado como todos los otros días con un poco falta de aire. Casi te cuesta. Otra persona... Esas gonorras allá en Bogotá están como si estuvieran en donde se metía Goku, huevón, en la máquina del tiempo. ¿Sí me entiendes? Que marica entre y como que más gravedad y el hijueputa es más pesado. Así están ellos. Esas gonorras ahí aprenden a respirar y después cuando van a Cali se meten unos hijueputas piques de aquí a la mierda y no descansan. De verdad, huevón, usted va allá, pa. Y usted se va a fixar esos maricas caminando como de nada, cucho. O sea, están entrenando de tabique desde el nacimiento. Podéis ver que vive de la calle. ¿Por qué están todos aquí? Porque aquí al lado había un barrio que se llamaba El Bronx, que era un barrio que lo llaman de tolerancia. Hay zonas aquí, y las veremos también en otros episodios, donde el Estado sabe que pasan cositas, pero ¿cómo se quedan ahí, no? Entre estas calles, pues lo acepta. Mejor que se queden ahí respecto a que la criminalidad se vaya expandiendo por toda la ciudad. Ahora, ¿dónde está el problema? Que en barrios como El Bronx, que derrumbaron hace unos años, la cosa se puede ir un poco de las manos. Entonces, una cosa es tolerar, otra cosa es que haya asesinatos. Casas donde torturaban a la gente la ponían en habitaciones llenas de perros que los mataban, se los comían a trocitos. Barbaridades inmundas, pandilleros que violaban a niños. Uy, qué gonorrea. Bueno, cosas, de verdad, del otro mundo. Qué hijo de puta, sí. Entonces, esta gente que estaba ahí en el centro, no es que se ha ido muy lejos, se ha ido a otra zona que, os repito, vamos a ver en este episodio. Uy, nosotros vivimos en un país muy gonorrea, ¿no? Uy, parce. He visitado muchísimas zonas, como ya sabéis, ¿no? De Europa, he ido a México, he ido a Argentina, pero el nivel de lo que... O sea, en cuanto a esto, pues... Yo quisiera hablar de esta gonorrea italiana. En el primer semestre de este año, 2023, se han registrado 44 robos cada minuto y un asesinato cada 40 minutos. 44 robos cada minuto. Uy, papi. En toda Colombia, así que es verdad que no es la Colombia de los años 90, 2000, o bueno, de Pablo Escobar, ni hablar. Pero sigue siendo uno de los países más inseguros de todo el mundo. Esto no quiere decir que no tenéis que venir aquí a visitar, porque hay zonas centrales como esa, donde hay mucha policía. Podemos ver un policía ahí. Pero hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacer algo que aquí se llama no dar papaya. No dar papaya que... Ah, este marica, es que no dar papaya llega de marica, están nomás papaya y ahí le roban esa cámara y no hacen nada. Es decir, no llamar la atención. Yo voy, como podéis ver. Estoy negro, nada de anillo, nada de relojes, nada de pulsera, nada de collar. La mujer es mejor evitar pendientes, roba, evitar ropa de firmas, ir tranquilos, normales, ojos abiertos. Y algo que me parece muy peculiar, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados en Europa, es que casi nadie va mirando el móvil por la calle. Y veo que los mismos colombianos se esconden los móviles en zona rara. Las chicas se la ponen, por ejemplo, aquí debajo. Los chicos se lo ponen, ayer vi uno que se lo pone aquí, como detrás. No sé, no se lo ponen los bolsillos. A menos que no estén, obviamente, en zonas muy ricas, pero no se lo ponen en el clásico bolsillo. Porque si le roban y dicen, bueno, no tengo nada y no creo que un ladrón esté ahí a buscarte, ¿no? Por todo el cuerpo. Último dato, triste, pero al mismo tiempo, yo creo interesante, es que Colombia... No, el ladrón va a ver este video con un rayado, vas a revisar la parte de atrás. Qué pereza, güey, con este malica, ¿cómo va a tirar esa data? Colombia es el país más inseguros para los defensores del planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que en 2022 Colombia ha sido el país con más asesinatos de ambientalistas. Uy, bueno, rea. Pero parece que las presiones que vienen de los pandilleros hace que se mueran muchos ambientalistas. Los mandan a asesinar, probablemente porque quieren hacer reformas que no le gustan a los grupos criminales. Yo diría que ya tenemos una idea un poco, ¿no?, del país, algunas informaciones pequeñitas, pero tampoco os quiero aburrir demasiado. Ahora pillamos y nos metemos en las peores calles, siempre si el meteo nos lo permite. Quiero añadir una pequeña cosa, Bogotá es una de las ciudades más frías de toda Colombia, ahora estamos en octubre, y prácticamente no hay temporadas, no es que hay verano, invierno. Casi siempre el clima va entre 10 y 16, 18 grados, y en el mismo día hay sol, lluvia, frío, de todo. Uy, Bogotá, parceiro. Yo estoy listo, nosotros creo. Vía, frío, de todo. Un desastre. Uy, padre, es que es de verdad, weón. Usted llega a Bogotá, pa, y usted dice, por favor, que no esté lloviendo haciendo solo, que no esté cayendo en el cielo, pero que no esté haciendo algo malo. Papi, eso es un mierdero, weón, allá. El clima allá, papi, eso es la palabra, es un desastre. El clima allá no tiene sentido, weón. Es que la verdad, el de Bogotá sabe que es verdad, pa. El de Bogotá sabe que es verdad. Estoy listo, vosotros creo que también vamos al lío. Pues ya empezamos nuestro tour por las zonas centrales de Bogotá. Me encuentro en el barrio llamado Los Mártires, y se llama así, por las personas que mataron en un parque. Eran personas que lucharon por la independencia de Colombia. Vais a ver todo el video una persona detrás de mí. ¿Quién es? Pues es un guardaespaldas. Parece broma, pero es así. He tenido que contratar a un guardaespaldas unas horas. Va armado, porque es un poco complicado. Una cosa es pasear por aquí, así, sin ningún problema. Luego que hay muchos comercios. Este tipo por la calle, ruido, música. Otra cosa es donde vamos ahora, que es el antiguo Bronx. El antiguo Bronx lo destrozaron, lo derrumbieron en 2016, cuando 2.500. Papi, este es el centro de Bogotá, que heavy, huevón, no. O sea, es muy parecido al de Medellín, obvio, pero yo no conocía el centro de Bogotá. Pues yo nunca he ido al centro de Bogotá. Heavy, heavy. Policías y personas del exército limpiaron la zona e hicieron un parque. Como os dije antes, cuando vas a limpiar una zona tan extrema, donde va la gente, pues se mete por todas las calles. Y es exactamente donde iremos. Esta es una zona súper, súper viva. Y os aconsejo pasar por aquí. Puede ser un poco extrema, por así decirlo, en algunos momentos. Pero aparte de eso, no hay grandes problemas. Me gusta mucho que los colombianos, a diferencia, por ejemplo, de los argentinos, no me parecen demasiado pesados. Digo los que están aquí, eh. Mira aquí. Son curiosos, miran. Pero hasta ahora no me han vacilado demasiado, ni insultos. Fue muy tranquilo. La persona que va detrás mío, ahora vamos hablando con él, es un ex militar retirado. Y me ha dicho que podemos pasear por ahí, pero hasta las cinco más o menos. Ahora son las cuatro. Entonces tenemos poco tiempo. ¿Por qué? Porque luego baja la noche. Y sabéis que con la noche las cosas siempre se complican, pero de manera exagerada. Mira aquí las condiciones de las calles. No, papi, me parece que la gente en Colombia en general es muy chimba. Todo el mundo lo dice. No es culpa del colombiano también que haya unas ratas por ahí, pa. No hay culpa. Eso no es culpa, Cucho, que haya gente que le guste robar, huevón, que haya gente mala. Pero el colombiano de por sí es una chimba, pa. Sino que es que hay gente que lo mal representa. Pero a medida que va pasando el tiempo, pa, esas ratas van cayendo. Y sale una rata nueva, pero bueno, algún día se va a revelar la gente, bro. Algún día ninguno se va a robar. Vamos allá, os quiero ir a la casa de España porque está llena de personas, eso, que sufren de drogadicción, que no tienen hogar. Y justo ayer me pasó algo loco. Y a ver si lo encuentro otra vez y os lo enseño. Porque es algo que me ha asustado un poquito, la verdad. Vamos por aquí. Tú me has dicho que has vivido un poco la época del Bronx. Sí. Y empieza justo aquí. Exactamente. A partir de esa esquina, tres cuadras adelante. Y hacia acá, un punto que llamaban la L. ¿Por qué se llamaban la L? Porque las calles se entrecruzaban y quedaban en L. Y terminaban allá tres cuadras. Es verdad. Y he leído que también lo llamaban la caldera del diablo o el horno. En plan, todos nombres que dan un miedo que te cagas. Es que la caldera del diablo. Uy, pa, no entro ni cagando. Uy, no. ¿Cómo le van a grabar la caída al parcero? No, queriendo que no lo grabe nadie cuando no le cae. Mi marica lo enfoca re duro. Plaza de los Mártires. Hay una plaza que se llama... Tras Milenio, puede ser. Que es una plaza muy parecida a esa, donde el otro día pasé 10 segundos y ya se estaban pegando. No, no te voy a entrar, bro. Vale. Ya vemos ahí que hay una persona que vive en la calle. Y esta es la antigua entrada. Entonces, ¿cómo lo imaginamos la entrada? ¿Cómo era? Casas por todo el lado. Vale. Y se ingresa acá y donde están las vallas blancas se hacía como una deuda. Vale. Y salía allá más o menos donde están las casas rojas. Vale. Entonces era pequeñito, de aquí hasta las casas. Es sorprendente. Es sorprendente que en un espacio tan pequeñito se concentraba tanta locura. Era un poco lo que se llama lugar de tolerancia. Esto es algo que no he escuchado de realidad en ningún lugar del mundo. Zona de tolerancia. Exacto. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno prefiere que hayan zonas cerradas y ahí toleran que pasan cositas. Mejor que pasen solo ahí que en el resto de la ciudad. Es como algo oculto. Claro. Pero que relativamente sabe que existe. El problema del blanco es que se pasaron un poco. En plan, ya no era tolerancia. Bastante porque no había autoridad. Claro. ¿Y ahí no entraba la policía? Ya encontraba la parte externa, pero... Ah, pero usted compra el estren, huevón, en 1500 y le sobran 500. ¿Cuánto estamos lejos de Plaza España, más o menos? España, ahí donde están los árboles. Vale. Vamos allá porque justo ayer me perdí y vi unas calles que pensé, madre mía, aquí necesito la cámara porque eran prácticamente vacías y nadie. Y cuando sale con el estren se lo roban. Y un montón de personas muy poco recomendables. Entonces yo prefiero tener un poquito de seguridad más que arriesgarme hacia lo loco todo rato porque, repito, esta no es España, no es Europa, he ido a Francia, a Bulgaria, a muchos países que pueden dar muchísimo miedo. Pero aquí yo creo que, en toda Latinoamérica, el nivel es mucho, mucho más elevado de peligrosidad. Pues, hemos llegado a Plaza España y aquí, donde ves este grupo, creo que son justo ellos. No. Porque eran unos chicos negros. Yo me senté donde está la persona con vestido de rosa y veo un chico al lado que saca un cuchillo y se acerca a una pareja y le dice, dame refresco. Y el tío, sí, sí, sí. Es que dame refresco. Se veía que estaba muy mal de la cabeza y con un cuchillo de la mano. Pero raro a ver ese marica al lado. Y hasta luego, Mari Carmen. Pero vamos. Muy duro. Os enseño un segundo, Plaza España, porque es una plaza icónica, sobre todo por el mercado. Es que dame refresco. Y aquí, pero, os aseguro que el olor es súper, súper, súper fuerte. Y hay una persona ahí escondida detrás de una manta. Y es un lugar conocido por, uno, su peligrosidad. Y segundo, por, eso, la cantidad de personas indigentes. Estoy súper, súper agradecido. Ese marica lo está armando re duro, ¿no? ...por, uno, su peligrosidad. Y segundo, por, eso, la cantidad de personas indigentes. Estoy súper, súper agradecido de tener una persona detrás que vigila. Porque no quiero estar todo el rato así, pum, mirando, mirando. Está él, él se encarga de mi seguridad. Así que todos felices. Ya sé dónde meterme, es la calle que está allá, que empieza con un parqueadero. Pero ahí damos un recorrido rápido. Os quiero enseñar el mercado, la parte frontal. Y luego, vamos, ahora sí, al lío. Pues, esto, está el mercado, podemos decir, más famoso de Plaza España. Lo tenemos ahí, España, Plaza Centro Comercial. Y aquí es la zona con la ropa de contrafacción, si queréis. Y lo peor es que se ve como, como fea la ciudad porque está lloviendo, ¿me entiende? Como que el piso todo mojado, entonces hace que se vea todavía más gueto. Nada, y Cadidas, lo que sea, aquí encontráis de todo a precios relativamente baratos. Solo ropa o también otras cosas? No, de todo. ¿De todo? Otras cosas, sí, también. También cosas que... No más aquí cruzas la calle y ya... Justo ahí me quería meter. ¿Crees que es un poco peligroso para mí o también con una cámara, sabes? No, no, pues, como con prevención, pero bien, bien. Vale. Pues me meto ahí. No, porque me dijeron que hay muchos robos, muchas cosas, ¿sabes? Pero hacia atrás, hacia abajo. Me creo que se llama como una parte que se llama Cinco Huecos, que es como una olla, por decirlo así. Vale. Como decimos acá. Y ahí hay mucha gente de la calle, estas cosas. Expendió de drogas. Ya. ¿Dónde es eso? Aquí abajo, amigo. Llegas aquí, por esto abajo. Sí. Cinco Huecos se llama. Cinco Huecos. Pero ahí sí es como bajo su responsabilidad, mi hermano. Pues vamos a ver Cinco Huecos. El etnodo, mi hermano. ¿Ya, hermano? Ahí. ¿Conoces esta zona? No. ¿Cinco Huecos? No, no la conocí. Pues la vamos a conocer. Vamos allá. Obviamente tú eres de aquí, tú conoces el nivel de peligros. Me dices, tío, aquí... Sí, bueno. Cuando ya... Es exagerado, me avisas. ¿Vale? Y nos vamos. Yo creo que... Para las tres suscripciones, brother. Vale. Ah, vale, vale. Aquí es justo donde estaba ayer. Y vais a empezar a flipar un poquito. Mira la cantidad. Uy, parce. Que gonorrea, huevón. Y la plata que tiene el malparido gobierno, pana. Escuche, ustedes no saben, de verdad. Para que el gobierno organice esta mierda, esto es re fácil. Papi, la inversión es easy. Se lo juro, huevón. Es easy. Papi, el gobierno tiene mucho dinero, pana. Mucho, mucho dinero. No lo quieren hacer, huevón. Les gusta tener gente en la calle. Creo que es increíble como cambie el panorama. Hay comercios, una calle. Mira de aquí. Es pesar, pa. A mí lo que más es pesar, huevón. Y el olor es... Y después ellos van a atracar con un cuchillo porque están que no pueden del hambre, gonorrea, las ganas de meter bazuco. Ustedes acaban de ver esa nueva bicicleta que salió. Ya vemos que es otra dimensión. Bueno, ya me parece otra dimensión. Papi, la primera vez que yo veo una estructura tan extraña, huevón, andando por una carretera. Papi, ¿qué era la mierda tan rara, huevón? ¿De este momento? No, de noche. Sí, pero has visto cómo he pasado de una calle con gente, negocio y todo, ¿eh? ¿A eso? ¿En una cuadra al lado, pa? Mira la cantidad de basura, de gente que se está drogando todo, todo el tiempo. Madre mía, menos mal que estás aquí, ¿eh? Papi, por ejemplo, huevón, ya el mero este, vea, vea acá. Ese, ese de blanco, uy, a mí me hubiera azarado mucho. Simplemente por el hecho de que el man no va por la acera y quiere pasar al lado mío por la carretera. Ahí entra, huevón, ya yo estuviera más avión porque, uy, pa, uno no... Ese marica tiene una pinta, vea. Con el celular allá afuera y todo, vive por ahí desde que nació. ¿Sobre esto? Sí. Mira, aquí. No, yo estaría muy azarado ahí. Es que yo no lo digo por nada. Yo estaría azaradísimo, ¿cómo así? Pues estando solo, uno caminando solo. ¿Cómo es que consejo? No estamos aquí en la pared, estamos aquí en el centro. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vamos a abrir la pared. Vale. Aquí hay un chico. Claro, las personas que sufren de drogadicción... Papi, no falta el que, por ejemplo, tenga hambre con horrea, que le vaya a robar a uno. Y si uno no tiene nada, lo apuñale. Ah, sí, no trajiste nada. Tenga. De verdad rabia. De cualquier manera. Pero mirad aquí cómo están tirados en la calle. Se siente la adrenalina que me hace así como... Electricidad, ¿sabes? Detrás de la nuca. Esto es directamente bajo mundo. Ya no son para mí zonas peligrosas, son mundos distintos. Mirad, hay un chico que está meando. ¿Os puedo preguntar si vivís en la calle o tenéis un hogar? No, yo pago para diario. ¿Por qué os encontráis en esta situación? Una problemática de salud, una problemática de convivencia. Vale. ¿Problemas familiares que luego llegan a depresión y...? Sí, claro. Claro. Las recuerdas que muchas veces a uno nunca se le quitan en la vida. ¿Y hace cuánto usted está en esta situación? 30 años. Ay, gonorrea, parce. He visto que estaba fumando. ¿Puedo preguntar qué es? ¿Si es bazuco o otra cosa? ¿Cómo es la sensación cuando se fuma? ¿La sensación placentera? Es una sensación de pánico. ¿De pánico? Sí. El pánico lo causas por lo que... Por lo que se siente uno perseguido. Se siente uno juzgado por los demás. ¿Juzgado por los demás? Uy, paz. Pero de resto... Pero de resto es una sensación que a usted se le olvida todo lo que le ha pasado a usted. ¿Todos los problemas te olvidas? Todos los problemas. Lo único que usted tiene que hacer es conseguir y consumir. Y no se recuerda a usted de su pasado, ni de su vida, ni de su familia. Nosotros estamos pensando si no tiene nada, si tiene hambre, si le falta esto, uno con esto... Papi, vea, sí, eso a mí me da mucho pesar, güeyón, porque la gente juzga mucho la droga, ¿sí me entiende? Pero esas personas, paz, lo único que pueden hacer para olvidarse de su vida gonorrea. Entonces, no, que ese no es el camino, papi. Es que usted no está viviendo en la calle aguantando hambre. Usted es el que no está pasando todo eso, paz. Es la única manera que esos güeyones pueden olvidarse de todo, brother. Qué loco es eso. Calma todo. Que si te venga eso, no te preocupas por comida. Bueno, ese marica también está jugando ahí su Puggy Moai. Se lo cortean y tiene frío, está en el calor y no tiene nada. ¿Cuántos días más? Ah, no vamos a decirle lo roba ahorita. Ahí está lo que está estrenando, sí, a homi. Máximo se puede estar sin comer, solo fumando. ¿Puede pasar dos, tres días sin comer? Está intentando desbloquearlo. Desde que esté jugando, sí. Pero si usted deja de fumar, ahí sí. No es capaz. La hambre lo chumba. Si está muy enfermo o algo, es lo único que lo alienta a uno. Ahí usted es muy enfermo con las ganas y las ansias de consumir. ¿Eso le llegó a él o me llegó a mí? Espérate, a mí. No le llegó a un mensaje, no lo alientaron. Le llegó un mensaje al celular al parcero. Están escribiendo algo a que le devuelvan el celular. Y fumar y buscar para fumar todo el tiempo. Para la pieza y para la comida también. Claro. Porque uno tiene que ser para una cosa y para la otra. ¿Cómo se puede conseguir el dinero? Sin hacerle mal a nadie. La monedita está en la calle, pues hay que buscarla. Pero, por ejemplo, sin violencia, pero robando, puede ser, a los turistas también, puede pasar o no? No, no, no. O sea, cada quien sea la vida. Cuando la mente no piensa, el cuerpo sufre. Y si uno, así sea uno, fumó, no drogo, y sea uno mala vida, es porque uno mismo quiere. Pero el resto, si usted es la guerrera, se consigue los suyos y a nadie le hace mal. Así es lo que explica la gente. Pero entonces la gente que lo distingue a usted, no le dice nada, lo deja quieto, porque sabe que usted es una persona que se consigue sus cosas sin hacerle mal a nadie. Usted me parece buena persona, no lo veo haciendo daño a nadie. No, nada. Hace sus cosas y ya está. ¿Es verdad que aquí había un barrio que se llamaba El Bronx? Sí, claro, está la barrieta. ¿Usted se acuerda de este barrio? Claro. ¿Pasaba por ahí? Ya estuve ahí, mantuve ahí, vivía ahí. ¿Y cómo era? ¿Una locura? Sí, claro, eso es algo que hay veces uno mismo sabiendo cómo son las cosas y andando en la calle y uno mismo a veces no se aguantaba en el mismo sitio. ¿Y le han pasado, le ha pasado de ver cosas violentas ahí en El Bronx? Porque dicen que había torturas y cosas muy fuertes. Pero vuelvo y le digo, la gente que cuando piensa más con el pulmón que con la mente, entonces se meten a brutos y cuando se meten a brutos, entonces llevan sus consecuencias. Es verdad lo que está diciendo, al referirse que piensa más con el pulmón que con la mente, es que se desesperan por fumar y eso hace que esos maricas pierdan la razón, que ataquen a cualquiera. Yo no quiero que los me está robando, yo quiero que los me está acostumbre. Claro, ¿y no tenías miedo de meterse en esta zona? No. ¿Por qué eso? No utilizaba el cerebro, utilizaba el pulmón. En plan, quiero fumar y da igual la situación. Más que real la piel. ¿Cómo se hace? En plan, pones un polvo y luego ceniza y ya está. Vale. ¿Cree que en algún momento podrás salir de esta situación o es muy difícil? Es fuerte por mi puerta. Pero las dos cosas. Todo está en la mente. Claro que no necesita muchas veces una mano que lo apoye. Exacto, de resto no. De resto no. ¿Y hay personas aquí que os quieren ayudar o sois olvidados? Eso es lo que le dicen, que dicen que le ayudan, que le dan todo, que tienen todo, eso es mentira. Ellos le dicen, a ustedes le dicen una cosa aquí y después de que lo llevan allá y usted... A esa gente en los hogares que del gobierno les importa nomás la firma de cada indigente. Más no les importa... No se preocupan por ayudarlos ni sacarlos ni... No se preocupan por sacarlos de la droga. No sé si te ha pasado a lo largo de tu vida de hablar con personas en estas situaciones. Pero, ¿te sorprende o...? Es primera vez. Es primera vez porque en lo que yo hacía antes de las fuerzas militares, no... No se hacía, claro, no se hablaba con esta persona. No se interactuaba. Se procedía de una manera diferente. Pero sabes que yo llevo este canal desde poco, año y medio, dos. Y pensaba que... No sé, tenía como la idea que los drogaditos eran casi malas personas. Y luego hablas con ellos y en realidad son muy buenos. Pablis, son muy buenos, weón. Bueno, han pasado por momentos muy duros de su... O sea, en realidad esa gente lo que dice... Ellos son muy buenas personas, marica. Realmente, o sea, es que son personas niños, ¿me entiendes? Siguen siendo personas, pa. Es el desespero que lo abruma. Y en la droga han buscado eso, un reparo. Un escape. ¿Sabes? Un escape. Pero al final son, vamos, personas como nosotros. Yo le dije chango acá y no me creía. Me parece increíble que con toda la policía que hay, el exército y todo, no consigan resolver un poco el problema. Pero bueno, si no lo resuelve en el gobierno, en Estados Unidos, que tienen obviamente muchísimo más dinero, muchísimo más recursos, imaginaos zonas como esa de Bogotá, donde el dinero probablemente falta y falta las fuerzas policiales para resolver un problema tan, tan, tan exagerado. Desde mi pequeña experiencia, siempre me gusta dar, ¿no?, pequeños consejos. Si sos turista, creo que es guapo igual meterse en zonas que no son demasiado turísticas. Pero mucho, mucho cuidado con las zonas que se parecen a eso. Porque son zonas aisladas. Hay muy poca policía y hay chicos, como podéis ver ahí, que esperan en el medio de la calle. Si veis panoramas así, parecidos, cambiar. Cambiar un poco porque no es donde quieres estar. Es duro, ¿eh? Es duro. Y esta es otra característica de la persona que sufre de drogadicción. Están prácticamente siempre enfadados porque le resulta difícil conseguir dinero. Guau, mirad aquí. Uy, qué loco. Estoy flipando que no nos siguen y no silban mucho. Normalmente silban y hablan entre ellos en la esquina en plan a una persona grabando o algo así. Aquí, bastante bien. Esta, por ejemplo, tendría que ser una zona guapa, por así decirlo, porque le han puesto en esta alfombría, que son muy guapas. Pero como podéis ver, está ahí. Sí, como que acabaron los indigentes en la cuadra. Totalmente destrozadas. ¿Cómo se llama usted? Fernando Rackenbal. Fernando. Le puedo preguntar, he visto, yo estaba pasando por ahí, he visto que, supongo que vive aquí, ¿no? Estás ahí mismo. Le puedo preguntar un poco por qué se encuentra en... Ese marica, ¿por qué puso el pantalón en revés, bro? Ese pantalón era así. Ah, joder. Qué hijo de puta diseño ese pantalón. A ver. Yo conocí la droga, la bazooka, hace muchos años, de más de 40, por ahí. Y de ahí se deterioró el hogar. Yo tengo tres hijos, unas hermanas, todo esto. Pero entonces ellos nunca estuvieron de acuerdo con la adicción. Y pues, con justa razón, porque entonces ya llegaba un problema a la casa. Claro. La droga siempre trae problemas. Sí, ya nos separamos. Papi, los que tienen droga son tan hijueputamente sabios, pa. O sea, normalmente el que tiene un problema niega el problema y niega que es malo. Y usted le dice a un drogadito que si la droga es mala y te va a decir cisas. Lo dice, lo dice. Papi, vea, es que me juzgaban por drogame y era... Y tienen una justa razón para hacerlo. Pero no son capaces de dejarlo, huevón. Tiene que ser una impotencia heavy. Con la mujer, después ya me tiré a la calle cuando mi mamá murió hace 25 años. Y esto le dio un poco de depresión y cosas de la vida. Sí, sí, la depresión en no estar con la familia, con los hijos en el mismo momento que están creciendo. Y entonces pues la opción que quedó fue la calle. Desafortunadamente pues a cada usted cumple 40 años y conseguir trabajo ya le queda muchísimo. Claro. Ahora yo tengo 63. Yo 42 años consumiendo. Ay, como lo rey. Pero le puedo decir una cosa. Por ejemplo, los dientes, está muy bien físicamente. No parece una persona que consuma desde mucho tiempo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo le he bajado mucho al consumo. Yo he hecho tres procesos de rehabilitación. Vale. Encerrado un año. Yo he durado hasta dos años sin consumir. Pero entonces cuando llega una depresión, vuelve uno a la vida del día. No tiene para una rienda, no tiene para pagar servicios. Entonces ya, le toca volver otra vez al círculo. Ahorita ya estoy reintentando volver a dejarla. Trabajo con los del comercio, ayudándole a hacer mandados. ¿Los ayuda un poquito y le dan una moneda o algo? Sí. A ellos por cada favor, cada mandado que yo le hago, a ellos me dan una contribución. Vale. Y con eso, bueno, compra, supongo, comida y es un poco de, no sé qué droga consume, si es bazuco. Bazuco, que es lo que consume, que es lo que me tiene fregado a mí la vida. Claro. Pero entonces ya, teniendo el apoyo de ellos, eso es rendiendo una plata para pagar una habitación y volver a retomar la vida. Muy bien. Pues entonces tiene una mentalidad positiva. Se puede cambiar, se puede salir. Claro, esto se puede dejar. Lo que pasa es que en un momento la alcaldía, integración social, nos llevaban a los programas y que cuando saliéramos, salíamos con trabajo. Claro. Y termina usted el año y antes le dicen, bueno, váyase que ya llegó su tiempo. Y qué le toca hacer a uno, volver otra vez a empezar. Hacen promesas que luego no cumplen. No van a cumplir nunca. Claro. Sí, bueno, tienen los batios, te va a desayunar, almuerza, come y lo dejan quedar, pero para conseguir un poco ahí es un poco complicado. Le puedo preguntar qué es el bazuco, porque yo llevo aquí solo tres días y he escuchado mucho hablar del bazuco, pero concretamente qué es. No entiendo si es el extracto de la coca ahí, no sé qué es. La coca de la coca la vuelve el perico, el perico ya lo convierten en bazuco, que es el residuo que queda ahí. Vale, vale. Lo peor que hay. Es la parte mala descartada de la cocaína. Sí, lo que ya no sirve es la basura. Vale. Y cuánto puede costar una dosis? Vale cuatro mil. Cuatro mil es un dólar, más o menos. Más o menos, el dólar está en cuatro algo. Y eso cuánto puede durar? En plan, uno no entiende, es una calada o una calada. O sea, cuánto es el dólar de parcero? Sale cuatro. Golorrea. Cuatro caladas. Y el efecto, cuánto puede durar, más o menos? Dura cinco minutos. Ah, nada. Nada, por eso es que la gente consume y consume y mantiene todo el día. consumiendo, porque es que ya se vuelve uno adicto crónico. Claro. Y al ser usted adicto crónico, es como el que tiene insulina. Sí. Ya no puede vivir sin ella. Cuánto se puede gastar en un día normal de bazuco? En un día normal se puede gastar 40, 50 mil. Ah, no, pues que quiere, no hay que, ah, pero como así? Pues entonces ese marica tiene más plata que yo. Entonces ese marica está más, está más, está más lukeado que nosotros. Ah? Vale, entonces 10, 15 caladas, 10, 15 dosis, más o menos. Más o menos, eso es lo que va a ser. ¿Cómo es la sensación? ¿Qué se siente? Se siente, es un pánico, es una sensación de persecución, de que todo el mundo debe apagar que viene la policía. Ah, de paranoia. De paranoia, prácticamente. Y a lo que pasa el efecto ya, vuelve de uno todo normal. Ah, yo pensaba que era una sensación de felicidad o algo placentero, ¿no? Que te, te, te asusta. El bazuco deprime y deprime y deprime. O ver, que es la droga peor, porque las otras drogas, por lo menos, heroína, por ejemplo, te da sensaciones positivas. No, y la marihuana lo pone usted activo y un bueno. Pero ese no, lo tiene sentado ahí, quiere estar fumando para rato. Terminamos, si puede ser, con un mensaje. ¿Qué le gustaría que se quedara como mensaje a la persona que está viendo ese video? A ver, yo creo que el peor amigo que puede tener uno en la vida es el que le ofrezca droga. Porque después de que la persona ya se envenena y se contafina, dejarlo es muy difícil. Ya una persona cuando empieza ahí, de ley, de ley, empieza como un consumidor social y termina como un adicto crónico en la calle. Ese es el final del adicto, con un costal a loco. ¿Y fue eso un poco su historia? ¿Fue un amigo que le hizo probar? Esto fue en el ejército, un sargento. ¡Ay, conorrea! ¡Vaya hijo de puta, ¿no? No, hasta los 18 años yo ni fumaba cigarrillo. Y estoy allá a las 3 de la mañana y me llega, venga, mi dragoneante le dice, ¿qué pasa? Y dice, ¿tiene frío? Le dije, sí señor. Dijo, no hay tinto, pero hay esto. Me dio marihuana. A la hora volvió con el cigarrillo de azúcar. Y descarté la marihuana y desafortunadamente quedé con el vaso. Pero me gusta muchísimo su idea, ¿no? De poder mejorar en un futuro y poder cambiar y poder dejar eso que, vamos, es una mierda. Es una mierda. Eso no es sino de... Gracias, escroto. No importa cuántas veces tenga que intentarlo, pero algún día lo logrará. Él lo intentó 10 veces y lo logró. Estoy seguro que usted también. Amén, así será. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Qué chiva de escuchito. Guau. Me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? Cuando me ha dicho, el peor amigo es lo que te ofrece droga y es verdad. Yo, chicos, os enseño en todos los vídeos, droga, prostitución, criminalidad. Lo enseño para dar un mensaje positivo. Todo eso destroza la vida. Vendes droga, hace mucho dinero, termina preso o muerto. Empiezas a drogarte todo placentero unos meses y luego terminas en la calle. Te dejan tus familiares, te dejan las personas queridas, tus amigos y terminas así. Si te prostituyes, vamos. Imagínate, obviamente muchas mujeres lo hacen por necesidad. Pero algunas que eligen también esa dirección. ¿Qué saben que a la Funa tan hijo de puta por lo que dijo en el streaming? Es que ¿a quién no le gustan las putas? Y es que hay una que lo hace tan bien que uno le olvida que es puta. Obviamente es un dinero fácil, un dinero rápido, pero te deja traumas psicológicos muy importantes. Estoy muy contento de haber hablado con esa persona. Vamos a ver si podemos hablar con algunos más porque sé que hay otra calle que es bastante dura, como la que acabamos de ver, que casi me meo encima, la verdad. Podéis ver que hay mucha gente que sufre también de problemas mentales. Un poco como el final de este, no sé si depende del consumo de droga o si simplemente nada. Tienen problemas mentales y por eso se encuentran en esta situación. Es muy triste ver todo eso tan exagerado porque es verdad que pasa lo mismo en España. En Barcelona hay muchas personas que viven en la calle, pero no son niveles tan extremos. Porque de alguna manera hay organismos que ayudan. ¿Por qué? Porque hay el dinero para poder hacerlo. Aquí como falta eso, están abandonados a su vida. Una persona con problemas mentales, sin dinero y sin ayuda del Estado, ¿cómo va a terminar? Pues esta es la única manera. Sí, quiero hablar con ese señor. Me llamo José. José Luis, encantado. Te puedo preguntar, he visto que estabas aquí buscando cositas, ¿a qué te dedicas? ¿Esto es para buscar qué? ¿Metal o...? Esto prácticamente es un asesor que hemos llevado prácticamente como si fuera ya cultura. Va a pesar gente como habla con orrea. Esa gente habla mejor que uno para... Como dice el nombre del mismo lugar, Mártires. Sí. Digamos un cierto... O sea... Es como un yugo mi padre, pero también ese asesor. Por lo mismo tanto. Porque nos admiramos nomás de San Suistar. Pasar trabajando, haciendo las cositas que más o menos se pueda. Claro. Aunque se vea el desorden, si me voy a entender. Porque prácticamente en cuestiones así, esto no vaya a acabar. Claro. Y a menudo nosotros insistimos de... Acabamos de eso y eso es lo que nos dejamos estar. Bueno, la verdad no les acabara eso. No habríamos de nosotros. Pero que dejamos nosotros. Bueno, cositas malas probablemente. Si no hay eso, empiezas a delinquir, a hacer otra cosa, ¿sabes? Ah, bueno, sí, sabe cómo es la cuestión. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esta situación? Supongo, ¿vives en la calle o tienes un hogar? Ya sabes, es aquí en mi casa, en Bogotá. O sea, este punto. ¿Ese punto es tu casa? O sea, yo no he salido de lo que se dice. Yo no conozco más de... ¿Cómo le dices? ¿Este lugar? Esto es tu casa, es lo que conoces tú, esta manzana, esta cuadra. Bogotá, o sea, Bogotá. Claro. Prácticamente salir de Bogotá y uno no sé más. Claro. Y tener casa, casa, casa. Sí. La casa prácticamente somos nosotros mismos. ¿Por qué le digo eso? Porque en un hogar usted gusta su seguridad, su estabilidad, sus comodidades. La de seguro. Y en esta situación, no es casi lo mismo, pero si hay un hogar. ¿Por qué le digo eso, mi señor? Porque es muy diferente tener usted sus prendas de vestir a decir que tengo otros vestidos. Ay. Somos muchos los que vivimos esta presión. Sí, he paseado un poco por aquí, es verdad. Sois muchísimos. ¿Pero por qué crees que pasa eso? El Estado no nos ayuda. No, bradíame. Esa es a Sara, que es que tan lindo como habla. A Sara, ¿cuál fue el pene, hombre? Esto se va a controlar el chupo en el pelo al parcero. Hacele pues el cruce. Salva a ese indigente. Nosotros formalizamos a una cuestión que ya... No sé si hay remedio o no hay remedio. La solución está en cada que como sustituya su corporal y su forma de estar. Uy, para se mantiene que tener un esmegma. Uy, parce, eso tiene que ser muy bestial, güey. En el esmegma más abundante del mundo. Por ejemplo, el bienestar comúnmente da como se siente. Claro. Yo, en mi almerjo... Debe tener un premio acumulado, el baloto de tres años ahí. El bazuco. El bazuco. Prácticamente, no almerjo, no almerjo. Ya, me iba a notar que está. Si hay de más o hay de menos, ahí estoy bien o estoy mal. Decirlo, es prácticamente peregrines ante las comunidades de nosotros. Porque nosotros, sin ese ámbito, seríamos mucho peores. ¿Cuánto se puede sacar de dinero cada día haciendo eso? Depende de la suerte que yo le brinde. ¿Un día de suerte cuánto puede sacar? Se ha encontrado hasta millones en la bazuca. ¿En serio? No, güey. ¿Un día? Un día. Vale. Sí me va a entender. Claro. La suerte. Prácticamente, que sea legal un salario, eso ya no se establece comúnmente, porque eso ya va a entender energía. Sí me va a entender. Pero un buen día, ¿cuánto es para usted? ¿Cinco mil? Un buen día para mí, que me vaya bien. Veinte, veinte, veinte. Ah, bien. Bien. Pero, como está todo en ese veinte, no se ve nada. Porque no lo consumimos, de lo que me va a grado. Claro. ¿Cuánto bazuco puede consumir cada día, más o menos? Pues ya me ha meditado, me ha, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque ya no está el mismo régimen de los de antes, o sea. ¿Cómo era el régimen de antes del Bronx? Y el que les vende, está tapado en la plata pa. Que eso es lo irónico, güeyón, ¿no? Sí, todo bueno. ¿Cómo era el Bronx, te acuerdas? No, pues es que es prácticamente el legionario de los sectores, por eso no hemos devaluado de esos lugares. ¿Tú estabas siempre ahí en el Bronx? Pues yo estuve ahí, estaba en el Bronx, estaba en el Campucho, estaba en el Campucho, estaba en el Campucho. ¿Y no tenías miedo a estar ahí? Porque me contaron historias muy duras. Bueno, es que las cuenten, hoy en día se ven. Ay, sí. Y duro, duro, duro. No tiene que ser las cuestiones para nosotros, porque estamos como más, como le digo yo, a mí me pusieron las rendas. Yo antes me fumaba, digamos, 100 papeletas. Esto es mucho, ¿no? En el sentido de economía y en el sentido de ambición. Pero hoy en día, ya no me como si no, por ahí 10 papeletas, 5 papeletas. Ah, poco. Pero a la misma versión no antes, más. Claro. Porque está más resumo, o sea, está más sostenido. Claro. Va creciendo y baja un poco el consumo. Exacto. ¿Le ha pasado de vivir situaciones peligrosas, violentas? Ah, no, eso no falta, mi señor. ¿No? Esto sí que ya prácticamente ustedes van a pintar eso como el ayer con los demás. El que la daje las paga es una historia. Simplemente va a entender que las debe las temen mismo. Y eso es como el mismo escrito tan sagrado que dice la palabra. Ojo, mi hijito, con el deslizo, o sea, con el pecadito, porque te las cobran. Y eso sí está diciendo todo. ¿Pero le ha pasado que ha tenido que hacer daño a una persona para defenderse? De cuestiones, bendito es a mi Dios, él me ha... ¿Le ha ayudado siempre? De hecho, me ha hecho agachar la cabeza y todo bien los cruces. La verdad. Bien. Entonces usted no es una persona violenta, es una buena persona que quiera hacer su trabajo y ya está. Su trabajo está hecho. Claro. ¿Crees que va a cambiar su futuro? ¿Puede salir de esta situación o ya estás acostumbrado y...? No la acostumbre, señor. Están las cuestiones del bien y el mal. ¿Por qué le digo eso? Porque ante lo bueno y lo malo, todo está mezclado. Y para nosotros, podemos salir, pero con una entrada positiva. Me gusta mucho que... No es fácil corto eso porque, marica, está muy filosófico. Marica, ya está muy Aristóteles ahí. El centro está dividido muchísimo por sectores. Hemos visto sectores antes de los coches, los camiones y aquí hay sectores de la ferretería. Y podéis ver que son solo y exclusivamente materiales de trabajo. Taladros, candados, cuerdas, ferreterías por todos lados. Menos esa, que es una droguería. Pero mira la cantidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En 20 metros hay ocho ferreterías. ¿Sabéis qué? Hay dos maneras de hacer competencia, por así decirlo. Uno, vas en un lugar donde tú eres el único. Entonces, en la única ferretería del barrio la gente compra exclusivamente a ti. Y el otro es lo que estamos viendo ahora. Es meterte donde están todas las ferreterías de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente que quiere comprar algo relacionado con la ferretería viene aquí. Entonces, puede ser que vas a tener más trabajo así que estando solo. Pero es una auténtica barbaridad. Bueno, nos faltan también los vendedores así de la calle. Con relojes de duda proveniencia. ¿Veis el chico ahí que está ayudando a aparcar? Son personas siempre que vienen de la calle y hacen eso. Así la persona que aparca puede aparcar con un poco más de tranquilidad porque paran el tráfico. Y luego, nada, le piden una moneda, una pequeña ayuda. Si vas aparcando 70 coches por día a mil, dos mil pesos, pues, puede vivir. No, menos, porque si te da mil pesos por día, vamos, es mucha pasta aquí. Esto es algo también bastante peculiar que he visto solo aquí. Y son estos carritos. Pero la peculiaridad es eso, que la persona que conduce está prácticamente afuera del carrito mismo. Esta es una zona que ya... A veces, maricas, no lo han robado porque es que, papi, un ladrón sabe... O sea, un ladrón entiende, mi bro, a quién no y a quién sí, sí me entiende. El ladrón sabe que ese man que va atrás es un guardia. Eso lo analiza el ladrón, pa, el que se va a meter ahí sabe que se ha trabarmado. O sea, no por algo va detrás de él, güeyón, y ese man con una cámara. Eso ya lo deduce uno. Comercio, pero de calle pura. No tanto de tiendas. Y estoy bastante seguro que son, obviamente, cosas todas de segunda mano. Y puede ser que hay algunos artículos también robados. Bueno, esto es algo bastante común. Cuatro pares de media, por tanto, los cinco mil. Media tovillera, talonera, larga, deportiva, elegante... Escucháis eso. Imaginaos trabajar en ocho, diez horas por día. ¿Sí? ¿Qué pasamos? Aquí nosotros paseamos y estamos vulnerables. Buen consejo, ¿veis? Guarda la cámara cuando tienes que pararte porque eres vulnerable. Mientras vas andando, obviamente, sales de peligro de manera más rápida. Sí. Mira del tráfico. Patinete, coches, bicicletas. Hay de todo. Y ese que veis ahí es el Transmilenio. Os dije que no está, no existe aquí la metro, pero esto es lo que sustituye un poco el transporte aquí en Bogotá. El ruido es increíble. Y la contaminación también, no es fácil esperar aquí. Y la peculiaridad, mirad las puertas, qué altas son. No puedes entrar normalmente. Tienes siempre que entrar por algo así. Una estación. Mirad aquí la cantidad de gente. Te come uno de estos mangos y te sale un tercer ojo aquí. Por la contaminación. Comercio de Plaza San Vitorino. Estoy muy contento de pasar por aquí porque ya he venido varias veces y es una locura. Mirad también aquí la cantidad de gente, coches, animales, hay de todo. Vendedores así por la calle ambulantes. Estamos grabando el día 30 de octubre, así que podéis ver muchas calaveras y cositas así por, veis, por el tema de Halloween. Esta es la verdadera Colombia. La gente que vive en la calle. Y vende por la calle. Yo creo que una energía así la vais a encontrar en muy pocos lugares del mundo. India, Pakistán, obviamente, es aún más exagerado. Pero mirad aquí los coches donde tienen que pasar. Y yo también trabajé en el centro aquí de Medellín. En el local de Gine. ¿Mototaxi que se meten aquí? Pero eso es mototaxi seguro, eso no hay tapadito. Exclusividad. De lo gracioso. Ese es el disfraz mejor que he visto hasta ahora. Dice que nos están siguiendo. ¿Sí? ¿Has visto aquí en un modo así? ¿Sí? Varios, varios, pero... ¿Adrenalina? Bien, bien, bien. ¿Cómo lo ves? ¿Son siempre jóvenes, por ejemplo? Sí. Sí, jóvenes. Ahí por donde nos pasamos, yo creo que... ...de un 20, 30% de ladrones. Bueno, porque hay tanta gente, tanto caos, tanto tocar, ¿sabes? La feria de mañana. Se cagó, claro, porque ese marica sabe que en cualquier momento trope el pato. El Halloween. Sí, claro. Mucho toque, toque, toque. Sí, sí, sí. Toca, toca, toca y desaparece el móvil. Sí, claro. Bueno, ya estamos al seguro. Estamos cerca de Plaza Bolívar. Y termina aquí, señores, nuestro recorrido de las Calles de los Mártires. Una de las zonas más centrales y al mismo tiempo más deprimida de todo Bogotá. Ha sido un episodio muy fuerte. Tengo que darle, obviamente, la gracia a mi acompañante, que me ha hecho sentir seguro. En todos los momentos, espero que os hayan gustado los testimonios de las personas que se han parado a charlar con nosotros. Y, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Duro, duro. Pues, son videos, marica, que heavy, no. O sea, son heavy de hacer esas. Uy, marica. No, loco, 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 loco. La verdad. Vamos a ver cómo le va aquí en Medellín, en el video de Medellín. Ay, yo no le he escrito nada, güey. Es que después de la funa me da hasta pena escribirle. Me da hasta pena decirle ahí, ¿cómo te fue? No, papi, ando más funa. No, no, pero Izzy, de verdad que loco, loco, loco.